Y lo que hemos visto hasta ahora ha sido las hormonas que intervienen en forma normal, natural, dentro de la vaca y cómo el hombre ha estudiado y ha copiado ese funcionamiento que tiene y lo ha utilizado para generar sustancias sintéticas iguales en función a la gestión dentro del torrente sanguíneo de la vaca y de esa manera puede manipular los aspectos reproductivos de las hembras bobinas. Esa manipulación es muy importante porque de esa manera el hombre puede concentrar y adecuarlo a sus tiempos. Entonces el hecho de que cambie una cosa para ser artificial, para beneficios propios, es obvio que hay que estar sumamente preparado y conocer en detalle ciertas características fundamentales. Lo que vamos a ver ahora amigos es el manejo de esas hormonas. Yo les comenté brevemente en el video anterior de que es muy importante normas de manejo estandarizadas y que tenemos que tenerlo como un principio básico cuando trabajamos en reproducción o en aplicación de productos, de cualquier tipo de producto. Y eso se basa en primer lugar en conocer y tener en claro las cosas que afectan a la eficiencia de un trabajo y esas cosas que afectan si bien pueden parecer muy mínimas son importantes y al final todas esas cosas se suman y el resultado que obtenemos no es bueno. Entonces hemos gastado tiempo, dinero, recursos, que los recursos en general no son de libre disponibilidad entonces tenemos que ser eficientes y además para un conocimiento propio y una seguridad para trabajar porque qué mejor que conocer lo que estamos haciendo para sentirse seguros de lo que hago realmente es positivo y está en forma correcta. Las normas que hay que respetar y tener claras son las normas de higiene no podemos trabajar y ensuciar los frascos donde vienen las vacunas introducir elementos sucios cuando vamos a inyectar, cuando aplicamos por ejemplo los dispositivos manipular todo de manera totalmente sin ningún plan de trabajo exponiéndola a la intemperie, al sol, a las heladas, al frío, en fin a muchas cosas que no padecen pero que influyen por eso mismo tenemos que tener un orden el orden requiere desde que recibimos la mercadería que son los productos hasta que los terminamos de aplicar y los desechamos tenemos que tener una forma de trabajo y esto inculcarlo a nuestros compañeros para que lo hagan de manera correcta también es importante la dosificación de las drogas la dosificación, la dosis, si nos dicen un centímetro es un centímetro no más ni no menos porque tiene un determinado efecto y la dosis que se nos dan es justamente la que va a surtir de efecto también utilizar los elementos adecuados, las jeringas, las agujas tengan en cuenta que cuando un animal está demasiado gordo o está justamente en una condición corporal elevada la inyección que vamos a dar depende y ahí es donde tenemos que usar un largo de aguja que sea lo bastante largo digamos para que la aplicación que hacemos intramuscular sea realmente intramuscular y no subcutánea debajo del pie porque el efecto no es el mismo porque los productos han indicado para un uso determinado no les voy a decir todas las recomendaciones que hay en general porque sería muy largo pero esas cosas que les he nombrado son aspectos fundamentales si ustedes no aplican la inyección supervisenla, que lo hagan bien, hagan docencia expliquen el por qué y para qué de cada cosa y la trascendencia que hay muchas veces ustedes con el veterinario el veterinario es el que programa el trabajo y en algunos casos no puede coordinar con ustedes y ustedes son los que hacen las aplicaciones entonces hablen con él, pregúntenle, sáquense dudas y de esa manera sean eficientes con el trabajo bueno ¿cómo se utilizan las hormonas de la reproducción? y acá es un tema muy interesante que me lo han solicitado básicamente en lo que es la sincronización de celos se utiliza como hemos visto anteriormente se utiliza la prostaglandina y también el gel RH el espectáculo de bucea de lina nombre comercial, el receptal que es el mejor, realmente es muy bueno y ahí también esas dos hormonas son las que más se utilizan digamos y las que yo utilizo de manera estándar en la sincronización de celos no de ovulación no de ovulación y su uso está muy indicado en vaquillonas en vaquillonas pero como vimos vaquillonas que ya están desarrollando y están ciclando porque la acción de la prostaglandina para que funcione tiene que haber un cuerpo lúteo en el ovario y ese cuerpo lúteo está cuando el animal está ciclando ahora bien hay momentos del ciclo sexual que la prostaglandina no actúa en forma natural y obviamente como en el extremo entonces hay momentos que el hombre aprendió eso conoció eso y lo que hizo es adaptarlo entonces antes la prostaglandina de usarlo antes que eso y un método que además funciona muy bien como se lo expliqué en los videos anteriores es insectar 7 días antes es insectar la GnRH y la societactobuserelina que lo que hace es generar ondas foliculares y esa onda folicular junto con la acción de la prostaglandina va a generar que la aparición o sea la generación de una onda que esa onda folicular va a generar después la ovulación y antes de ovular va a tener el cuerpo lúteo va a estar funcionando y la prostaglandina va a actuar entonces esas dos hormonas actúan en esa manera y es uso indicado en vaquilona después veremos los protocolos que hay que hay cuatro tipos de protocolos pero se escapan a este video la otra la otra gran forma de utilizar es la sincronización de celo y ovulación sincronización de celo y ovulación que es la denominada inseminación a tiempo fijo la inseminación a tiempo fijo se compone de la aplicación de un dispositivo intravaginal ese dispositivo entra en la vagina al contacto de la temperatura de la interna de la vagina se empieza a liberar una hormona que es la progesterona sintética y esa hormona lo que hace es simular la formación de un cuerpo lúteo artificial como lo ponemos en diferentes animales en cantidad de animales se sincronizan todos como se coloca un día el día cero como hemos visto se sincronizan todas las hembras para generar el nivel de progesterona entonces se coloca y en determinado momento se lo saca abruptamente además de sacar lo que es el efecto de eliminar de sacar de bajar el nivel de la hormona lo que se hace es inyectarle una sustancia que es la próstala andina que sabemos bien que funciona su órgano blanco es el ovario entonces potencia la acción que tiene de eliminación de la progesterona y lo que hace entonces es generar un crecimiento de los folículos que están dentro del ovario y eso es lo que va a llevar después a lo que va a llevar después a la ovulación y después a la inseminación en un determinado momento porque sincroniza lo que es el celo y la ovulación la ovulación a su vez también está dada por una inyección que se llama benzoato de estradiol o cipionato de estradiol cualquiera de los dos uno se utiliza en el momento del retiro que es el cipionato de estradiol un centímetro y el otro cuando no se usa el primero se pone a las 24 horas de retirado que es el benzoato de estradiol que también es un centímetro lo que hacen es estimular y sincronizar las ovulaciones de esa manera podemos diseminar al tiempo fijo así que amigos les dejo este video espero que lo comprendan y bueno después una vez que vean esto me hagan sus comentarios déjenme sus dudas que parte no entendieron porque si es un tema que hay que desarrollarlo y después avanzaremos en más aspectos relacionados con la reproducción bovina un tema verdaderamente apasionante así que los invito a suscribirse a mi canal y a seguir en contacto por este medio un fuerte abrazo vamos a ver Gracias por ver el video.